Música Bienvenidos a 27 kilómetros en una nueva edición, aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella. De cara a este próximo fin de semana parece ser que va a haber bastante viento en nuestra ciudad. Incluso a partir de hoy jueves desde primera hora de la mañana ya veíamos algunas nubes. Pero pueden ver aquí alrededor como todavía hay muchísima gente que se está animando a venir a la playa aún a pesar de que hoy no es el mejor día del verano. Pero bueno, llevamos así todo el verano con muy buen tiempo y algún día tenía que caer alguna que otra lluvia. Espero que no sea mucho. Bueno, como decimos, en 27 kilómetros vamos a hacer una visita a La Fontanilla. Pero antes de nada hemos querido acercarnos al Hospital Quirón. Vamos a hablar con un especialista en el aparato digestivo para que nos dé algunas recomendaciones. Música 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 Pues aquí hasta esta fantástica terraza con unas vistas maravillosas en el Hospital Quirón, en el centro neurálgico de nuestra ciudad, vamos a dar algunas recomendaciones. Bueno, yo no, sino el experto en el aparato digestivo aquí en el Hospital Quirón, que es el doctor don Alfonso Alcalde. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Estamos en verano, mucha gente que se está divirtiendo, está de vacaciones, pero bueno, pues también, desgraciadamente, hay mucha gente que está hospitalizada. ¿Cuáles son las típicas dolencias típicas del verano? Bueno, ahora en verano es muy típico el tema de la intoxicación alimentaria, la gastroenteritis secundaria, bueno, pues quizás al comer más fuera y es lo que más vemos en verano, ¿no?, a diferencia de otros meses del año. Parece que por mucha recomendación en los medios de comunicación se habla y se recuerda que tenga mucho cuidado con lo que uno come fuera de casa, parece que volvemos a caer siempre en el mismo error, porque ¿cuál es el error más típico? Ahora que estamos muchas veces, comemos mucho fuera de casa. ¿Ese alimento con el que hay que tener un especial cuidado? Bueno, es difícil, hay muchos, ¿no? Siempre se habla del huevo, el tema de mayonesa, las salsas, tortillas, productos de pastelería que llevan huevo, ¿no? El principal problema en verano ya no solo el huevo, son más alimentos, las carnes, cualquier cosa, porque en verano pues se dan las condiciones, digamos, ideales de temperatura y humedad para que crezcan más los microorganismos en los alimentos y por otro lado también en verano pues estamos más fuera, que si va a la playa, que si va uno al restaurante, las barbacoas, tal, y claro, hay el problema pues que un alimento pierde lo que nosotros llamamos, se rompe la cadena de frío y entre otras cosas, ¿no? Y el problema está ahí, ¿no? El por qué hay más incidencia de estos procesos en verano, la explicación está ahí. Bueno, hay que tener ese especial cuidado, por ejemplo, con las carnes o con el pescado, que también ahora, sobre todo en nuestra tierra, que es mucho más, es más típico, pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Por el sabor, simplemente al comernos un trozo de carne, ¿podemos notar un sabor especial? Porque a veces es muy difícil controlarlo o evitar tomar carne, por ejemplo. Es difícil lo que tú comentas, hombre, tú muchas veces puedes probarlo y lo notas que está malo, deja de tomarlo, pero el problema es cuando tú te comes todo porque realmente no notas cambio en el sabor y el microorganismo está ahí, una vez que te lo comes, pues desde la hora después de comerlo hasta dos días después pueden aparecer los síntomas. Y hace de las suyas en el estómago, ¿eso es lo que se llama una gastroenteritis? Sí, bueno, gastroenteritis o lo que ahora es típico intoxicación alimentaria, la diferencia entre una infección, es que la infección es cuando tú te comes la bacteria, digamos, en el alimento y la intoxicación es cuando tú te comes, digamos, la toxina, la toxina va en el alimento y, bueno, las causas, pues ya te he comentado, probablemente la mala refrigeración de alimento, siempre en verano se suele recomendar que no haya un gran lazo de tiempo entre que termine de cocinar, digamos, y la comida, no dejarlo, y luego muy importante el tema de la manipulación, la higiene con los alimentos, es complicado, es complicado. Bueno, gastroenteritis que es una enfermedad o una dolencia que en teoría no debe ser grave siempre y cuando se trate. En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas para detectar que estamos padeciendo una gastroenteritis y qué ocurre si no lo tratamos? Hombre, yo creo que casi todos hemos pasado una gastroenteritis alguna vez en la vida, ¿no? Los síntomas típicos son diarrea, dolor abdominal, vómito, fiebre... Yo, como comento muchas veces, todos hemos pasado mucha gastroenteritis en casa, ¿no? Sí, quizá es importante tener determinados síntomas o signos por los que uno debería acudir al médico, como son, por ejemplo, que en la diarrea haya sangre, edad extrema, niños, ancianos, porque pueden deshidratarse con más facilidad, fiebres muy altas mantenidas o un cuadro que se prolonga durante días, ¿no? Pero eso sí es una gastroenteritis un poco severa, pero leves, probablemente haya... Algunas personas que nos estén viendo que lo hayan pasado y simplemente no han hecho nada, digamos, han estado en casa tranquilitos. ¿Queda alguna secuela si uno no se pone en manos de un especialista? Hombre, la gastroenteritis la mayoría son virales, con lo cual, digamos, que consecuencias importantes a largo plazo no hay. A no ser que sea lo mejor, hay casos ya raros, ¿no?, de bacterias a lo mejor, que tienen una infección, una gastroenteritis por una bacteria, que luego se puede, digamos, acantonar en el cuerpo, darte problemas más a lo largo. Pero, normalmente, las gastroenteritis bacterianas suelen ser más floridas en síntomas y, generalmente, el paciente acaba acudiendo al hospital. Doctor, hemos hablado y pasado muy de puntillas con el tema del huevo. Es cierto que está prohibido y, si no lo saben, nosotros se lo recordamos, bueno, pues que en lugares públicos donde se da comida está prohibido la utilización de huevo, por ejemplo, en mayonesas. Pero, claro, evidentemente es difícil obviarlo. Pero, ¿y en casa? ¿Hay algún tipo de recomendación? Porque este verano muchos van a la playa con su tortillo de patata. Sí, mira, lo del huevo es que una cosa muy... Fundamentalmente el problema del huevo es la salmonellosis, ¿vale?, que es la causa más frecuente. La salmonella está en la cáscara del huevo. ¿Y si la limpiamos? El problema es lavarlo, porque tú al lavarlo la cáscara va a ser un poco porosa, entra para adentro, se queda en la yema y luego tal, ¿no? Pero, luego, lo más importante es el tema de la cocina, como te digo. Muchas veces hay que cocinar e higienizar, porque si tú haces una tortilla, como hemos comentado, y te la comes al momento, probablemente no pase nada. El problema es cuando tú dejas, es decir, suele decir, más de 12 horas de que tú cocinas hasta que haces la comida. Luego está también el tema de la conservación. Se recomienda este siempre entre 4 y 7 grados de conservación en el frigorífico y demás recomendaciones, ¿no? Doctor, si un huevo tiene salmonellosis, ¿por mucho que lo limpiemos, está infectado? Es que, claro, es casi imposible. Se dice que deberíamos tener, por ejemplo, recomendaciones. Cuando tú ves un huevo con muchas plumas, o a veces que has visto un huevo a lo mejor con un poquito de heces y tal, son huevos que ya te dicen que están contaminados, porque realmente, digamos que la salmonella donde está, en el intestino humano, en el intestino de animales, ¿no? Entonces, y se excreta por la hece. Entonces, esos huevos habría que tener cuidado. Huevos con muchas plumas, huevos que vienen un poquito rotos, sobre todo en verano, o los huevos con heces en la cáscara, eso es importante. Bueno, también has mencionado, dentro de uno de los síntomas de la gastroenteritis, es cuando uno pierde mucho líquido, ¿no? Eso también es peligroso, sobre todo en los más pequeños, en los niños. Sí, niños y ancianos, son los peros, el tema de la deshidratación. Por eso es muy importante, como te he comentado, que en esos casos sí es bueno acudir a urgencias, ver que el riñón está bien, y lo más importante es hidratarse en una gastroenteritis. Niños, abuelos, adultos, hidratarse. También, por ejemplo, siempre se dice lo de la elaboración casera de un suero, que es muy fácil. Tú bajas un litro de agua, el zumo de dos limones, dos cucharaditas o una cucharadita o dos de café pequeñita de sal y bicarbonato, y una o dos grandecitas de azúcar. Y tiene un suero fisiológico. Lo que pasa es que hoy ya, a una farmacia te lo dan hecho, te lo dan sabor de fresa, te lo dan de tal, es más que sobre todo para los niños, ¿no? Pero lo más importante de la gastroenteritis es la hidratación, y fuera de la gastroenteritis también en verano, ¿no? En verano la recomendación siempre hacemos hidratarse mucho, ¿no? Comer mucha fruta, mucha verdura, alimentos frescos y ricos en agua, vitaminas, minerales y demás. Con este calor evitar un poco el alcohol, o por lo menos el exceso, en cualquier cosa, cualquier alimento. El problema es que el alcohol deshidrata, ese es el problema también. Por eso en verano es peor, porque deshidrata. Es igual de malo en invierno o en verano. En verano te puede asentar peor por el tema de la deshidratación. Doctor, ¿y un vinito? Bueno, uno al día no hace daño, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Doctor, le queremos agradecer estas recomendaciones. No se trata de amargarles el verano, ni mucho menos. Pero no olviden que, evidentemente, nuestra salud empieza por nuestra responsabilidad. Y en el caso de tener la desgracia de, pues eso, una salmonelosis o alguna cosa de estas, pues aquí en el Hospital Quirón con estos especialistas. Doctor, sé que usted se va dentro de unos días de vacaciones. Espero que las disfrute también. Cuidado con las tortillas de patatas. Muchas gracias, lo haremos. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias al Hospital Quirón y al doctor Alcalde por esa recomendación. Ahora sí, vamos a darnos un paseíto, porque hemos quedado, tenemos una cita muy importante en el chiringuito restaurante La Red, que está aquí en la playa de La Fontanilla. Algunos invitados que nos están esperando, así que pasaremos la jornada de estos 27 kilómetros muy cerquita del agua en La Red. Pues en este estupendo restaurante barra chiringuito La Red, en este día en el que, bueno, el tiempo no está acompañando demasiado, aunque también hay que decir que las temperaturas siguen siendo elevadas. Bueno, es lo que tiene el mes de agosto. Nos hemos encontrado en este restaurante a directivos del Club Deportivo de Pesca de Marbella. Verán ustedes. Tengo aquí al señor presidente, don José Antonio Bernal. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Preguntarte, ¿tú estás jubilado? Yo estoy jubilado ya. Por eso has podido quedar conmigo a esta hora de la mañana. Claro, por si no era difícil en el mes de agosto estar libre. José Antonio, vosotros tenéis actividad ahora en el Club Depesca, ¿ahora en verano? Normalmente, ahora en verano, en lo que es julio y agosto, lo que son las competiciones se aplazan. Por la cuestión, nosotros las competiciones que hacemos es mar costa, agua dulce y embarcación. Entonces, dejamos estos dos meses para no entorpecer las labores de los bañistas. A partir de septiembre sí ya empezamos todas las competiciones que dejamos de hacer en junio. Bueno, este Club Depesca tiene una larga historia. 25 años cumplen este 2017. En estos 25 años, ¿tú estás desde el principio? No, yo llevo ya 14 años como presidente. ¿14 años? 14 años, sí. Es que nadie quiere coger la presidencia. Bueno, a lo mejor es que eres muy bueno como presidente, ¿no? Bueno. En estos 14 años que has estado al frente de este club, ¿cómo ha evolucionado el club? Porque un poco surge la idea de aficionados a la pesca, promocionar, aprender un poco esta disciplina, pero ¿cómo ha evolucionado? La verdad es que ha evolucionado mucho, porque tanto en el nivel de competición, ya que tenemos hartos pescadores, porque tenemos varios campeones del mundo, campeones de España, campeones andaluces y provinciales, y la verdad ha cambiado, pero de la noche a la mañana. ¿O sea que habéis conseguido que haya también más afición a la pesca? Sí, más afición y sobre todo más federado, porque al principio federado, pues éramos, digamos, deportistas, aficionados, pero lo que es la competición se ha ampliado mucho. Bueno, José Antonio, no has venido solo, vienes acompañado del vicepresidente del club, que es Antonio Vico. Buenos días, Antonio. Hola, buenas tardes, más bien ya. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué vinculación tienes y desde cuándo con el club de pesca? Empezaste como un poco como aficionado, te acercabas a esto de la pesca de toda la vida y de repente te metes teniendo el cargo de vicepresidente. No, el cargo de vicepresidente es más tarde, ¿no? Yo empecé, por supuesto, como en un pescador, un socio más del club, pues un poquito antes que José Antonio, porque yo siempre tenía la afición a la pesca y claro, en un club es cuando aprende realmente cómo se pesca, la forma de poner los anzuelos, la forma de los cebos, de colocarlos y si quieres pescar realmente tienes que meterte en un club. Puedes ir por libre, por supuesto, pero va un poco a la deriva, a la deriva, a por libre. Entonces yo llegué aquí, tenía unos amigos, primero nos fuimos a un club, luego formamos, después vimos este club que era también interesante y nos hicimos socios de él y desde entonces, desde el año 95-96 estoy ahí. Entonces, como dice José Antonio, pues va pasando, va evolucionando, va cambiando la directiva, me ofrecieron ser tesorero vicepresidente y desde hace ya 14-15 años estoy con José Antonio de segundo. Y comprometido con este club que, como muy bien explicaba José Antonio, ha ido evolucionando año tras año, tenéis, hay que decir que es un club que sois, vamos a decir, muy proclives a las competiciones, pero principalmente, porque como decía José Antonio, tenéis campeones del mundo. Sí, este club, la verdad que está evolucionado, como decía Antonio, a nivel técnico y a nivel humano, sobre todo técnicamente, se ha evolucionado mucho en estos últimos 10 años, porque yo recuerdo cuando íbamos a hacer competiciones nuestras de ranking del club, que íbamos con un anzolito y con un anzolito, pero no pescábamos gran cosa. Luego han evolucionado, porque claro, sales a otras regiones, a España a competir a nivel nacional y ya ves los sistemas que tienen los demás pescadores y vas copiando, vas asimilando. Y la verdad que se ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, en todos los sentidos, tanto en barco como en costa, en pantano, agua dulce, y la verdad que, y como tú has dicho, pues tenemos una gran variedad y calidad de pescadores que representan a Marbella y a nuestro club a nivel nacional e internacional. Antonio, ¿tú has competido en una competición importante? Yo he competido, importante, no, la verdad, bueno, sí, el príncipe de España, en Jigging. Bueno, la verdad, sí, lo importante, sí, pues hoy se celebró aquí en Marbella. Antonio, qué humilde me parece que eres, campeón de España, ¿en qué, a ver? En la modalidad Jigging. ¿Qué es? En la modalidad, esto es en marcanción, se hace, es una modalidad de las muchas que hay, que es pescar con un señuelo. Entonces, se celebró hace cinco o seis años, aquí, seis años ya. Entonces, pues, bueno, nuestra marcación quedó campeona. Bueno, campeón de España, qué humilde es, Antonio. Sí, la verdad es que tenemos, como te he dicho, grandes campeones, porque tenemos en senior, en senior, dos campeones del mundo. Luego, como Liga de Club, también hemos participado dos veces en campeonatos del mundo. El año pasado fuimos a Bélgica. Este año, en noviembre, tenemos que va un chaval nuestro, Álvaro Cabrera, que tiene 15 años, va al Mundial de Sudáfrica, y David Alcántara también, que además es campeón del mundo, también va a Sudáfrica. Dos cosas importantes. Estos chavales, bueno, que en principio podemos decir que son jóvenes promesas, pero bueno, ya son realidades, porque están consiguiendo muchas cosas. Dos cosas importantes. Para ir a esas competiciones hace falta dinero. Es decir, ir a Bélgica tiene unos costes. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Buscáis patrocinadores? ¿Es el club el que aporta una cantidad? ¿Es el propio pescador el que se financia? Esto no es fácil, pero es decir... El año pasado tuvimos la suerte de dos casas comerciales que nos apoyaron económicamente. El ayuntamiento también nos dio una subvención, porque en lo que es la competición mundial te pagan una cantidad por la inscripción, pero luego viajes y además todo el material tiene que estar por lo menos dos o tres días antes en la competición y luego no te viene el último día, te queda un día o dos más. Además, con la mala cosa que el año pasado fueron cuando los atentados en Bruselas, que teníamos todo organizado para llegar a Bruselas y desde Bruselas, donde íbamos a pescar, pues había 60 kilómetros. Luego tuvimos que ir a otro aeropuerto, con lo cual el trayecto era más largo. O sea que, pues la broma, el viaje salió por unos 14.000 euros. Madre mía, es mucho dinero, pero por eso muchas veces la ciudadanía también debe apoyar a clubes como este, que luego a todos nos gusta ponerle la medallita, decir, un campeón del mundo de Marbella y tal, sí, pero esto tiene unos costes. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿cómo se prepara uno para un campeonato del mundo? ¿Es cuestión también de suerte? Porque eso va por el número de piezas, por el peso, por el material. Para llegar a un campeonato del mundo, primero ha tenido que ser, está dentro de los tres primeros en el campeonato provincial. De ahí pasa a la competición andaluza, de la competición andaluza pasa al nacional. Y si está dentro de los tres primeros en el campeonato nacional, es cuando queda clasificado para ir al mundial. O sea que no es fácil, porque no puede fallar en ninguna de las cuatro pruebas que hay para llegar al mundial. Esto es una carrera de fondo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y no es suerte. O sea, tiene que estar muy bien preparado para conseguir estar dentro del ranking de las cuatro competiciones, los tres primeros. Económicamente es un poquito gravoso para el pescador. Nosotros intentamos ayudarle a nuestro club en lo máximo que podemos. Hombre, somos un club que nos financiamos de las cuatro de los socios, de la subvención del ayuntamiento. Este año, porque hasta anteriormente no teníamos nada, y algunas rifas que hacemos en Navidad, pero poca cosa. Y luego tampoco, el premio tampoco es tan jugoso, ¿no? Es más la honrilla, ¿no? De haber conseguido un campeonato. El premio en las competiciones no es una medalla y un trofeo, es lo único que le dan. Hombre, es la honra de ser un campeón provincial, andaluz, nacional o mundial, pero que económico no es económico. O sea que este deporte sí hay que decir que es por amor al arte, no tiene otra aspiración. Bueno, le he preguntado a Antonio, el vicepresidente, si había conseguido, tenía así alguna medalla, algún éxito, y bueno, sí, como campeón de España. José Antonio, ¿y tú como presidente has conseguido algo? Yo lo máximo que he conseguido es entrar en el ranking de los primeros en competiciones andaluzas, pero de ahí no he pasado. ¿Has pasado? O sea que no es muy bueno, Antonio. Bueno, es suerte muchas veces, también. Eso te iba a preguntar, es cuestión de suerte. Me imagino que habrá diferentes disciplinas dentro de la pesca deportiva, ¿no? Será por número de piezas, por peso. ¿Aquí en esta zona es un buen sitio para practicar este deporte? La verdad que Marbella es un sitio muy bueno y la prueba la tiene que aquí hemos realizado campeonatos del mundo de embarcación, hemos realizado muchas competiciones de mar costa, de lance mar costa, de caña. Vosotros como anfitriones habéis organizado. Sí, sí, hemos organizado. Y además el campeonato del mundo que lo organizamos nosotros y un pescador nuestro, Manolo, pues quedó campeón de la Copa del Mundo aquí en Marbella. Cuando hay otra competición así potente para Marbella. Bueno, eso precisamente es lo bueno de estar dentro de las redes sociales. Esto fue a raíz de que unos señores, la organización esta está vinculada en Japón. Vieron, pues, el currículum de nuestro club, se pusieron en contacto con nosotros y esto fue en el 2012, ¿no? En el 2012, pues quedaron con nosotros, le organizamos la Copa del Mundo, que vinieron 44 países diferentes con una participación de 180 participantes. Algunos de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Japón, de Corea, vinieron muchísimos. Dos partes del mundo, ¿no? Sí, de todas, 44 países distintos. Y además se fueron contentísimos por la organización y además por el clima, a pesar de que fue en octubre, ¿eh? En octubre. No ha acompañado el clima. Fue fatal, fue fatal. Una semana antes, hacía un tiempo extraordinario y los días de competición, pues, tuvimos un tiempo rarillo y además también el día antes nos llovió. Pero, de todas formas, el último día de la competición fue un día fantástico. Se fueron con muy buen sabor de boca. Además, que le hicimos una paella, una paella para... los chinos alucinaban, ¿no? Y la verdad, y luego, pues, hemos organizado también la Copa Príncipe de Asturias. O sea, es que nuestro club ha organizado grandes competiciones y la verdad, muy bien. Bueno, y hoy estamos aquí en el restaurante La Red porque también sabemos que tienen algún socio que está muy vinculado a este restaurante Chiringuito y por eso nos han citado aquí. Tú decías que ahora en verano dais un poco vacaciones a vuestros socios, pero a partir ya de septiembre, octubre, empecéis a trabajar. Y tenéis un evento importante en noviembre. En noviembre, en la Copa de... o sea, el Campeonato del Mundo, que van dos pescadores nuestros. Uno es infantil, porque la pesca hasta los 16 años se considera infantil. Álvaro Cabrera y otro senior, que es David Alcántara. ¿Dónde es? Es en Sudáfrica. O sea, que ya estamos buscando, pues, alguna ayuda de algunos comercios, eso, para ayudar a... Porque ya te digo, lo que es la estancia es la organización que la paga, pero luego eso conlleva, pues, unos gastos grandísimos. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en Televisión Marbella, que es la televisión de todos, pues, para ver si esta pequeña y mediana empresa, o no tan pequeña, quiera aportar o apoyar económicamente a estos dos chavales que se la juegan, ¿eh? Todo un Nordhawala grande, porque se van a Sudáfrica en el mes de noviembre. Y es verdad que, como muy bien habéis dicho, pues, tiene muchísimos gastos. Pero es un buen deporte. ¿Cuántos socios en total tenéis aquí en el club? En el club va oscilando, ¿sabes? Porque depende de la crisis y, en fin, del trabajo, pero siempre rondamos los 100, 120, a veces 90, pero luego simpatizantes también tenemos mucho. En nuestro club está, como sabéis, debajo del club náutico, y tenemos allí la sede, tenemos unos socios que se encargan de una barra que tenemos, un bar, un restaurante, que, en fin, y tenemos unos 110, 120, que suele variar, no es fijo. Y digo yo que las capturas, luego allí uno se las puede comer allí, ¿o cómo? O esto está muy controlado, a ver. Normalmente, hoy en día, las competiciones ya se están haciendo con captura y suelta. Todas las competiciones, a nivel que sea andaluza, nacionales o mundiales, ya es captura y suelta. José Antonio, a ver si yo pillo algo. Fuera de competición, si os vais y pescáis una lubina, ¿la coméis o no? Sí, por supuesto que no la comemos y, además, que son mejores que la de piscifactoría. Claro, son muchísimos mejores, que digo yo que cuando hagáis alguna de estas... Tengo que decir que hoy teníamos previsto con José Antonio y con Antonio montarnos en un barco de pesca y darnos un paseito a ver si pescábamos algo, pero bueno, las condiciones de hoy no eran las mejores, así que ha sido Antonio con mucho sentido común, que ha dicho Cristina, hoy no va a poder ser. Pero vamos, lo dejamos pendiente para otro día. Me ha dicho que no me voy a marear, pero vamos, que si me mareo tampoco pasa nada, porque depende del día. Aunque sea un día tranquilito y si nos pescamos algo, prometerme que hay que comerlo. No, no, es que en otra ocasión, pues como de aquí a final de agosto, pues habrá fecha, pues un día quedamos y salimos en un barco y para que veáis que se pueden pescar también cosas buenas. Y me enseñáis a poner también... Sí, te enseñaremos todo. Poner cebo, poner anzuelo, coger la caña, en fin, todo. Yo tengo que aprender este verano, no me escapo, porque tengo que aprender a tirar la caña. Bueno, aquí también tienen muy buenos espetos, también tienen buen pescado, buena carne, así que hoy vamos a quedarnos por aquí un ratito en este restaurante chiringuito. Ya desde luego yo ya tengo la materia prima, los tengo ya... Hace falta practicar, efectivamente. Pues Antonio Vico y José Antonio Bernal, muchísimas gracias por este ratito. Os dejamos con vuestro verano, que estamos teniendo un verano muy caluroso, pero es lo que toca. Sí, no, es que verano es verano. Yo recuerdo que yo he nacido en Marbella, que los veranos siempre ha hecho calor. Claro, pasa que de año en año siempre decimos, este año hace mucho calor, no es que tenemos mala memoria. El año pasado también lo hizo. Bueno, estamos agorados fresquitos, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, volveremos a acercarnos al Club Deportivo de Pesca de Marbella. Pues el restaurante La Red, bueno, yo he dicho antes restaurante barra chiringuito, por aquello de que está en primera línea y que tiene su zona de hamacas. Estamos con el propietario, con Gustavo Kigelman. Muy buenos días o buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenos días. ¿15 años lleva abierto? 15 años llevamos abiertos. Bueno, yo digo restaurante barra chiringuito. ¿Es más restaurante, más chiringuito? Es más restaurante. Estamos en la playa, pero tenemos enfocado la comida y la carta como un restaurante de playa. Un restaurante que permanece abierto los 365 días del año. Bueno, me imagino que tendréis vuestros días también de cierre como todo el mundo, pero ¿no sois el típico restaurante que solamente está abierto en época estival? No, no, no. Estamos abiertos todo el año porque trabajamos con un público de Marbella, con gente que vive aquí y damos un servicio para que la gente venga todo el año. Es de los empresarios con los que podemos tomarle un buen pulso al verano de Marbella. ¿Cómo ves este verano con respecto a los últimos 15 veranos? Muchísima gente, muy bien. Nosotros estamos con muchísimo trabajo, tanto el mediodía como la noche. Muy bien, muy contentos. ¿Cuál es el perfil del cliente? ¿Más españoles que extranjeros? ¿En qué porcentaje? Bueno, durante el año más extranjeros que españoles. Ahora, julio y agosto, muchísimos más españoles. ¿Qué es lo que buscan en un restaurante como este? Bueno, el espeto de sardinas, la paella y como somos argentinos, tenemos muy buena carne a la brasa y lo explotamos. La gente viene, le damos una buena carne también, entonces cumplimos el círculo perfecto para que la gente venga aquí. Y además, un añadido y un atractivo para este restaurante es que por la tarde-noche, varios días a la semana, tenéis música en directo. Sí, tenemos música en directo, que la gente lo disfruta porque no solo viene a cenar, sino está amenizado con buenos cantantes. ¿Hay más ambiente a mediodía o por la noche? Igual, igual. Diferente, la gente por la noche se arregla un poquito, viene, disfruta del fresquito de la playa y bien, casi la misma cantidad de gente mediodía y noche. ¿También tenéis hamacas? También tenemos hamacas, sí. ¿Pero hay servicio en la hamaca? Sí, 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 damos servicio en la hamaca, tanto de bebida como de comida. Además, es decir que esta playa de la Fontanilla es una playa muy buena porque no tiene piedras, que este año hay mucha gente que se quejaba que en Marbella había muchas piedras, pero en esta zona, bueno, sois privilegiados. Sí, la verdad que sí, nos han regenerado la playa después de las tormentas que hemos tenido y la verdad que no hay piedras, hay ahora un poco de espacio y muy bien. Bueno, pues Gustavo, yo quiero agradecerte que hayas sido nuestro anfitrión, que nos hayas invitado a conocerte un poquito y sobre todo ver el ambiente. Ya vemos que hay muchas, es un ambiente muy familiar y ya hay mucha gente que está brindando y celebrando, aun a pesar de que hoy el tiempo no es demasiado bueno, pero aquí a la gente eso no le importa demasiado. No, la verdad que ya teníamos casi todo el restaurante reservado para hoy y no cambió nada que el tiempo no estuviera demasiado bueno. Muchísimas gracias, Gustavo. Seguiremos por aquí porque tenemos más invitados aquí en el restaurante. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar viendo un poquito el ambiente, ya nos ha dado la clave, Gustavo, tenemos una buena brasa de carne y de pescado. Pero también otros invitados. Es verdad que la vida en Marbella va más allá de estar a pie de playa, porque esta misma tarde-noche, a partir de las 8 de la tarde, en el restaurante Santiago se presenta un libro, además en inglés y en ruso. Vamos a hablar en unos minutitos con Andrés García Baena. ¡Suscríbete al canal! El punto de encuentro que hoy hemos encontrado fantástico en este restaurante. Ya fuera de micro me estaba diciendo, Andrés, me estaba recomendando que tenemos que elegir de la carta. Pero bueno, voy a hablar con Andrés García Baena, que es el director y el alma mater de Ediciones Algorfa, que llevan un verano bastante movidito. Sí, muy movido, sí. Hemos hecho casi 10 presentaciones, varias firmas de libros y estamos ya un poquito agotados llegando a esta fecha. ¿Porque acaba la feria del libro? El día 20 de agosto es cuando termina. Y lo que hemos hecho hasta ahora, hemos presentado un libro sobre el mundo gay en los años 80 en Nueva York, el conflicto con el SIDA, en los ambientes un poco marginales. Hemos presentado otro libro de Agustín Herbá, Gintoni en tus labios, de Antonio de Sola, Andaruz he levantado ya, de Paco Rodríguez, Mirando al mar. Hemos presentado el de Marbe Pop, de Miguelón, una asistencia terrible, ciento y pico rockeros que participaron en esa movida cultural de los años 80 y tanto. Los rockeros nunca mueren. Efectivamente. Y bueno, hoy tenemos una presentación de una obra nuestra. Mañana tenemos la presentación también del jefe de la Logia 33, de la francesa masonería española, Manuel Turueda. Va a venir a disertar sobre Riego, Prín y Arguelles y hablaremos un poquito también de la masonería, qué significa. Eso será mañana en el casino a las 8 de la tarde. Y hoy, a las 8.30, en Marisquería Santiago, presentamos la historia de Marbella, que ya hicimos hace un tiempo, con tanta aceptación, pero en ruso y en inglés. Hay que decir que la historia de Marbella contada tipo cómic. Es un cómic, sí, porque tiene una finalidad básicamente divulgativa, para dar a conocer los principales hechos históricos de nuestro municipio, y además para intentar mostrar el patrimonio que tenemos, que no es moco de pavo, que es muy interesante, cuál es su origen, su fecha y sus principales características. Había demanda de ciertos angloparlantes y rusoparlantes por conocer esto, ¿no? Y lo hemos hecho, lo hemos sacado y hemos hecho un experimento mostrándolo a cuatro rusos y a cuatro ingleses. Les ha encantado y emocionadísimo decían que por primera vez comprenden Marbella, su historia y dónde viven. Tú eres, además, eres un gran defensor de recorrer las huellas, ¿no? Volver a las huellas de nuestra historia. Yo creo que es importante el patrimonio, lo es todo, ¿no? Dirían yo, si no hay patrimonio material ni material, entonces seríamos simples primates. Eso es lo que nos diferencia básicamente del homo sapien de un primate cualquiera. El patrimonio y una historia, eso es lo más elemental. Y aquí hay, muy interesante, y yo creo que hay que cuidarla porque esta ciudad tiene historia desde el paleolítico y recto y vestigio que son necesarios conservar. Es uno de los grandes defensores, como decíamos, de preservar el patrimonio y nuestra historia, hacerla presente y con vida propia. Porque es verdad que Marbella es una ciudad eminentemente turística y muchísima gente que viene a pasar sus días de vacaciones aquí se queda un poco en lo más superficial, ¿no? Si se me permite la expresión, pero Marbella es mucho más. Y es cierto que acercar nuestra historia es que nos conozcan y nos vean de manera distinta. Mira, acaba de decir Jesús Quintero en un programa que hemos estado que Marbella es un lugar único en el mundo por la simbiosis cultural, racial y nacional que presenta. Que él ha estado intentando en muchos momentos de crear una cosa que se llama Marbella, como un colectivo que integre gente creadora, básicamente, ¿no? Y creo que esta ciudad, que tiene 150 nacionalidades viviendo aquí, tiene unas posibilidades únicas en el mundo para preservar, dar a conocer, reivindicar, mostrar, no solamente el sol y playa, sino muchísimos elementos desde la naturaleza hasta la gastronomía pasando por la historia y el patrimonio. Y la cultura. Y en todo esto, yo creo que viene que ni al pelo. Pero la Feria del Libro, ¿para qué está enfocada? ¿Para los ciudadanos? ¿Para los turistas? ¿Vienen los turistas a darse un paseo por la Feria del Libro? Curiosamente, son los turistas los que más compran. El turismo nacional es el que más compra. Yo calculo que se venderán unos 50.000 libros en este mes de la Feria del Libro, en Marbella. Eso es bastante, ¿no? Y hay gente que no aparece. La gente de Marbella, muy poquita aparece. Pero, sin embargo, los turistas sí que vienen diariamente buscando los bestsellers e incluso gente que viene buscando la historia de nuestra ciudad. Por ejemplo, ayer atendimos a una señora de Puerto Llano que tenía interés en conocer la historia de esta ciudad. Otro señor de Barcelona que quería también conocer algunas peculiaridades históricas de nuestra ciudad. Se interesan casi más los foráneos que mucha gente del local. Bueno, pues sí, todas esas turistas, esas personas que no viven en Marbella durante todo el año, pero sí vienen a visitarnos, quieren llevarse como recuerdo. Yo creo que parte de nuestra historia... Conocerlo, conocerlo. ...y conocerlo a través de los libros. O sea, que hasta el 20 de agosto, en la Feria del Libro, pueden también adquirir este libro de Historia de Marbella. Correcto, efectivamente. San Pedro y San Pedro. Sí, no lo omitas. En castellano, ruso e inglés. Muy bien. ¿Tú ruso cómo lo llevas? Yo fatal, vamos, 6 de 6, 4 o 5 palabras. ¿Y el inglés? Algo mejor, pero tampoco he sido yo mucho anglófilo, ¿no? En mi juventud parecía que era un desprestigio hablar inglés. Pero tú sabes por qué te perdonamos. ¿Por qué? Porque eres muy habilidoso con el castellano. Tratamos de ser buenos imitadores de otros, de los realmente habilidosos. Ediciones Algorfa que lleva, no sé, yo creo que, no sé si llevas contabilizado el número de títulos editados. 100 en títulos, llevamos editados en 3 años. ¿100? Sí, 100 títulos. Es que hay que celebrarlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, bueno, llega ahora en 100. Así es. Y básicamente el 40% son de aquí, locales. Pues eso hay que celebrarlo de alguna forma. Fíjate que yo sé que tú eres asiduo a este restaurante y podríamos celebrarlo de alguna forma. ¿Aquí, por ejemplo? ¿Qué podríamos pedir en la carta? Yo no tengo que mirar la carta. Yo sé ya lo que he pedido. Yo pediría una ensalada de pimientos que le ponen unas gambitas, pediría posteriormente algo de pescaído y para terminar un arroz caldoso de marisco que lo hacen único. Creo que el secreto está en el fumé y en abundante pescado y marisco. Lo hacen único. No creo que haya otro lugar en Marbella donde lo hagan igual. Si me gustan estas recomendaciones. Fíjate que me han dicho que aquí la paella se les da muy bien, pero el arroz caldoso... ...para mí es lo primordial y lo más importante de la carta de este restaurante. Pues yo ya te digo que para celebrar esos 100 títulos editados tienes que invitar a todo el mundo aquí. Con que estemos nosotros dos y el amor es suficiente. Hay una frase muy bonita que yo te la regaló que eso dice... ...veniros que yo invito, pero tú pagas. Exactamente, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Muy bien, pues feliz verano aún a pesar de que estés trabajando. Sé que trabajas en lo que más te gusta, que es en los... Es un privilegio para mí. Para mí también se me da siempre mucha alegría, Cristina. Porque siempre que estoy contigo me lo paso bien. En la radio, en la televisión y en cualquier otro medio. Es que me quiere. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Cristina, por llamarme. Gracias. Como nos ha dicho Gustavo, que uno de los éxitos de este restaurante de la red es la carne a la brasa, carne argentina... ...pues nos hemos venido con la máxima autoridad de este restaurante, con Diego, Diego Morales. Buenos días. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Madre mía, ¿a esta hora tú ya estás a pleno rendimiento? Rendimiento, desde las 12 de la mañana estamos hasta las 12 de la noche sin parar. Bueno, Diego, tengo que explicarle que Diego, Diego Morales, que es de Marbella, somos amigos de Facebook... ...y gracias a él me ha hecho el contacto para poder venir aquí. Y veo que aquí vuestra especialidad es la carne de mucha calidad. Mucha calidad, carne de primera, tenemos carne nacional y carne argentina, que es la más típica, todo el mundo viene a comer los argentinos. Diego, ¿cuál es el truco, qué es lo que tiene de especial para que la carne salga en condiciones, que no salga muy dura en su punto? Lo primero, tener un buen fuego, buen carbón y darle tu punto, el punto que el cliente te pida. Y estar muy pendiente, ¿no? Claro, aquí no te puedes mover, una vez que te sepase la carne ya, a gente que le gusta poco hecho, y nada más que te sepase un pelín, ya no la quieren. Pero tú llevas muchos años ya y eres experto en esto, ¿no? ¿Sabes cogerle el punto a la carne? La carne hay que cojérsela, primero prepararla, traer una carne de buena calidad como la que tenemos y aquí tenemos todos los clientes diarios. Esta hamburguesa, ¿qué hamburguesa es? Esta es una hamburguesa de ternera, es una hamburguesa que yo mismo preparo, la aliño yo, le doy su toquecito con sus quesos cheddar, sus patatas y esto sale en miles de ardillas. Y además que la ponéis precisamente para calentita, recién salida de la plancha, ¿quién es tu compañera la que lo recoge? Es clara que la voy a llamar ahora mismo, claramente por la hamburguesa, por favor, y viene enseguida. ¿Qué tenéis? Aquí estáis mecánicos. Esto es un negocio muy grande, tenemos que estar conectados para que el pescado, la cocina y la carne salgan todos en la misma mesa juntos. Es una cosa que valora mucho el cliente, que sea muy rápido el servicio, ¿no? Aquí trabajamos rápido y si hay tres variedades de cosas, que salgan las tres juntas, no una carne primero, después un pescado, no, tenemos que estar coordinados todo el mundo. Bueno, esta es una hamburguesa, ¿pero qué es lo que más te piden los españoles, por ejemplo? Los españoles el entrecó, el entrecó, el secreto ibérico, la entraña se está pendiendo muchísimo y ya están descubriendo lo que es el bife argentino. El bife argentino es como un entrecó de lomo alto, lleva muy poca grasa, muy tierno y eso se vende, ya están descubriendo lo que es el bife. ¿Y tú cómo recomiendas que nos tomemos esa carne? ¿Al punto? Una carne buena en su punto, el que no le guste poco, poco, poco hecho, medio hecho, pero una carne pasada hay gente que le gusta, pero no... Dicen que el que sabe comer carne tiene que ser en su punto, ¿no? En su punto, o poquito hecho en su punto. Una de las cosas que tiene este restaurante es que tenemos al frente de la carne, tenemos a un español y en los espetos, en el pescado, tenemos a un argentino. Cosas de la vida. Sí, 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 esto es porque aquí en la red no hay nada común, aquí el español hace la carne y un argentino hace los espetos. Oye, ¿qué tal hace el argentino los espetos? De maravilla, pruébalo, visítalo, se llama Rolo, es un buen compañero, visítalo. ¿Eso son chorizos? Son chorizos criollos, también argentinos, y también va con un chimichurri y está de maravilla, para picotear está de maravilla. Bueno, pues esto está al 100%, y eso que estamos a mediodía, están abiertos todo el día hasta la noche, y aquí tenemos a Diego, el experto en carne. Si ustedes le invitan a comer, que sepan que de carne entiende mucho. Bueno, y de pesca también, porque también forma parte del club de pesca, o sea que tu hijo de todo, carne y pescado. Es mi hobby, la pesca, los días de descanso es lo que tengo, la pesca. Ya nos vamos a pesca por ahí. Cuando quiera buscamos a mi amigo David y nos vamos el barco rápido. Pues yo tomo muy buena nota. Diego, muchas gracias. A ti, Cristina. Venga, chao. Muchísimas gracias. Nos vamos a darle una vueltecilla, a ver cómo está esto de los espetos. Bueno, pues de la carne al pescado, como muy bien nos ha dicho Diego, español en la carne, y tenemos a un argentino en el pescado. ¿Qué lees, Rodrigo? Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Madre mía, ¿cuántos pescados habrás espetado? Un montón, la verdad, un montón. No llevo la cuenta todavía. ¿Cuántos años aquí? Aquí siete años, sí. ¿Y tú sabías espetado? No, no, pero bueno, se aprende, todo se aprende. Y no, mirando al señor que me enseñó, nada, fui viendo, fui aprendiendo y nada. Entonces estás hecho un experto. Es tener fuego, tener fuego y nada, se hace solo el pescado. Bueno, y buena materia prima, porque el pescado, eso sí que tiene que ser fresco. Fresco del día, no puede ser ya ni dos días, puede tenerlo. Tiene que ser bien fresquito. Para que sea un buen espeto o una buena alubina, dorada, rodaballo, lo que sea. ¿Tú sabes que el espeto se está recogiendo firmas para que se convierta en patrimonio, no? Me he enterado, sí, me he enterado. Y me parece bárbaro. A ver si se valora más todo esto, ¿no? Ya lo has espetado. Las sardinas, más o menos, un espeto de sardinas lleva entre siete y ocho, depende del tamaño. Si son más pequeñas, llevan más. Y si son más grandes, llevan menos. Aparte que está goteando un poquito, pero bueno, lo ponemos a... Lo salamos, le ponemos sal y le ponemos al fuego. En tres minutos, más o menos, está la sardina. Perfecto. Le parramamos bien el fuego. Fíjate tú que aquí con el calor que tenemos, estar en la playa y aquí pegadito a las brasas, tú lo del calor ya lo tienes más que superado, ¿eh? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Otra no queda, pero igual mirás el paisaje y es hermoso. La verdad que es lindo, muy lindo. Encantado. Rodrigo es de los trabajadores en verano para que otros puedan disfrutar. ¿Y tú cuándo te vas de vacaciones? Y en enero nos vamos de vacaciones. ¿Y dónde te vas de vacaciones? Y... Ay... Y de... varío, varío un poco. La última vez me fui a las Canarias. Ah, bien, más. Más playa, más playa. Más playa, claro, por supuesto. Y nada, bien, tranquilo. Y si no, por Europa. Bueno, hay un refrán, Rodrigo, en España que dice que en casa del herrero, cuchillo de palo. Tú que estás todo el día espetando pescado, que no solamente son sardinas, sino otro tipo de pescado, ¿comes pescado o no? Eh... sardinas no como. Es verdad eso. Claro, porque llega un momento que ya uno no puede. No, como a veces, pero no, no es mi delicia. Me gusta más la carne, sí. ¿Será porque eres argentino? Seguro. Obviamente. Otro no hay. Bueno, pues muchos años ya trabajando, espetando, todo un experto y además que lleva ya mucho tiempo aquí en este restaurante. Hay que decir que es una buena calidad estos... Ahí, ahí está. Tocamos de vez en cuando para ver si se está haciendo, si se está haciendo bien y nada. Y esperar dos, tres minutos. Perfecto. Pues en pocos minutos tendremos un fantástico espeto. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti. Saludos. Pues nada, aquí vamos a ir probando porque vemos que a esta hora ya el restaurante se está llenando. Pues estamos esperando el arroz caldoso que nos han dicho que es espectacular aquí en el restaurante de La Red y me he encontrado con estas dos niñas guapísimas. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés. Gabriela. Gabriela, ¿de dónde sois? De Madrid. De Madrid. ¿Y venís a Marbella a veranear? Sí. ¿Desde cuándo? Desde... Desde pequeñas. ¿Desde pequeñas? Sí. ¿Y os gusta Marbella? Sí. Bueno, cuando termina el cole y decís a vuestros compañeros que os venís a Marbella a la playa, ¿qué os dicen? Eh, algunos lo conocen, pero otros no. ¿Y en bañador todo el día? Sí. ¿Y hasta cuándo estáis aquí veraneando? Hasta el 16. O sea, que habrá sacado muy buenas notas. Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de aquí de veranear en Marbella? Estar con la familia. Ah, muy bien. ¿Y a ti? Estar con la familia y pasarlo bien en la playa. ¿Mucha playa? Sí. Sabréis nadar, ¿no? Sí. ¿Es lo que más os gusta? Bueno. A ver. ¿Sé que te gusta ir al Tivoli? Sí. Bueno, eso es muy divertido, ¿no? Fuimos ayer. ¿Y qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Y hoy habéis comido o vais a comer ahora? Vamos a comer ahora. ¿Aquí en el restaurante? Eh, no. ¿No? ¿Dónde vais a comer? A ver. Pero es que nuestros padres siempre se vienen aquí a tomar espetos. Ah, ¿y os gustan los espetos a vosotros? No los he probado. Yo tampoco. ¿Pero cómo no los habéis probado? No. Pero, chicas, usted, hay que probarlo. Bueno, a ver, está por aquí la mamá, ¿no? ¿Esta quién es? Mi madre. ¿Sus hermanas? No. ¿Hacéis amigas? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿De qué no han probado los espetos y los han probado? ¿El viernes vas a cenar con los abuelos ahí en el restaurante de ahí? Los espetos, sé que aquí es fundamental. Hombre, hombre, no. Pero todos los años van a tomar espetos. El viernes por la noche, por el cumpleaños de la abuela. Claro. Lo que se lo ha olvidado de año en año. Un montón de años veraneando en Marbella. Sí, desde que nací. ¿Qué tiene Marbella? ¿Qué tiene Marbella? Pues el encanto que tiene el sur, que es lo mejor. El sol y la gente y todo. Para nosotros, todo. Cuando venís a veranear, ¿todos los días playa? Todos los días playa. Vamos a la playa todos los días. Por la tarde ya piscina, luego paseo por el pueblo, paseo por el puerto deportivo. ¿Verdad? Sí. Vemos un payaso. Ana Güell, el payaso, luego cenamos por fuera, ¿verdad? Que a ellas les encanta. ¿Qué otras actividades hacéis? Por ejemplo, habéis ido a Starlight o vais a algún concierto. No, eso no. O sea, nosotros lo que hacemos es básicamente estar con la familia y con los niños. Y relajaros. Y relajarnos, porque en Madrid estamos todo el día con el coche. Entonces aprovechamos aquí para estar tranquilos. Muy bien. Disfrutad mucho de las vacaciones, chicas. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues para terminar este fantástico reportaje y este programa de 27 kilómetros, la mejor manera de hacerlo es probando este arroz caldoso que Andrés García Baena nos ha recomendado. Ahí tenemos a Íñigo. Buenas tardes. Madre mía. Delicioso. Claro que sí. Este es el arroz caldoso que en el restaurante La Red, que están abiertos durante todo el año, desde primero de la mañana hasta la noche. Les recomendamos que vengan con ambiente lunes, miércoles y viernes. Tienen música en directo. Y ya no solamente con la carne fantástica que tenemos aquí con Diego de carne argentina o el pescado, sino este fantástico arroz que nos vamos a tomar a la salud de todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Íñigo. Y este es un arroz para dos personas. Fantástico y exuberante como este restaurante. No se lo pierdan y hasta el próximo 27 kilómetros. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal!